Nunca es demasiado tarde, debería escuchar a las sirenas. Mi sistema no funciona y lo culpo, ojos cansados y manos de pulpo. La canción que alguien me hace quedarme, una canción de sinatra para enamorarme. Pero esta vez el diablo está de mi parte, nunca lo aprenderé, ya no puedo alejarme. Si no me quieres ni lo digas, estoy a tu puerta, dime si meto mis pies. Tú eres mi única cura, soy adicto a tu hermosura. Dámela, 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 dámela ahora. Dámela, 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 dámela ahora. Mis piernas se mueven cuando quieran, la lluvia sigue cayendo y no es nada nuevo. Yo siento que... No. Yo siento que... No.